Juana Viale fue captada por su hija mientras la caza de una manera muy particular. Juana Viale estuvo barriendo su casa de Punta del Este y se volvió viral. La actriz y conductora fue filmada en Fraganti por su hija Ámbar, quien intentaba hacer piruetas durante las tareas domésticas. La nieta de Mirta se encontraba en bikini limpiando el deck de su residencia en la ciudad uruguaya. Ámbar dejó su celular grabando mientras intentaba mantenerse parada de manos, a modo de chashenge. Y su mamá Juana apareció detrás suyo quitando la arena con una musculosa negra y una bombacha de bikini de color flúor. En el final de la secuencia, la nieta de Mirta se plantó en el centro de la escena para intentar imitar la acrobacia de su hija mayor. Sin mucho éxito, Juanita se puso de cabeza pero no logró mantener la estabilidad. Ambas se estallaron a carcajadas. Juana Viale, en plena charla acerca de los inicios de Julieta Cardinali, una de sus invitadas en Almorzando con Mirta Legrand. Recordó que ella comenzó a trabajar en el medio artístico a los 20 años, poco tiempo después de ser mamá de Ámbar de Benedictis, quien hoy tiene 19 años. Poco tiempo después de que Cardinali admitiera que preferiría que su hija adolescente no trabaje en la actualidad. Viale habló de cómo reaccionaría si su hija, repitiera su historia. No, no arranqué joven en el medio. Empecé a los 20. Fue con una hija y había parido al toque, dijo entre risas junto a sus invitados. Luego, la conductora dijo, «¡Sí, esas cosas que uno hace con tener hijos jóvenes!» Bromeando acerca de la hija que tiene con Juan de Benedictis, el hijo de Piero. Al ser consultada acerca de cómo reaccionaría si su hija, Ámbar, quien está estudiando en la Sorbona de París, fuera madre ahora, declaró, «Ahora me dice Ámbar que va a tener un hijo y le digo, dale, beba, espérate un toque». ¡Gracias! Música